Damas y caballeros, este es el GREN! La la azúcar, la la azúcar, la la azúcar, la la azúcar La la azúcar, la la azúcar, la la azúcar Damas y caballeros, este es el GREN COMBO! La la azúcar, la la azúcar, la la azúcar La la azúcar La la azúcar, la la azúcar La la azúcar, la la azúcar La la azúcar La la azúcar, la la azúcar, la la azúcar Damas y caballeros, este es el GREN COMBO! Damas y caballeros, este es el GREN 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 COMBO! Damas y caballeros, este es el GREN COMBO! Damas y caballeros, este es el GREN COMBO! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!